Animales que le pidieron ayuda a los humanos parte 16 Como ya sabemos, hay situaciones de las que no se pueden escapar fácilmente, más aún si eres un animal. Pero en ocasiones, los animales logran salir de ellas con una mano humana amiga. Por eso, en Top 10 Mejores, te traemos más casos en los que animales que estaban en un aprieto recibieron la ayuda necesaria por parte de los humanos. ¡Empecemos! Número 14 Perro atrapado por el hocico en cerca Los perros son animales bastante capaces, pero a veces pueden meterse en problemas. Y si el perro es el mejor amigo del hombre, pues es de esperar que el hombre lo ayude cuando el canino lo necesite. Estas imágenes, captadas en Vietnam por el Servicio de Vida Silvestre, nos muestra cómo un perro se quedó atrapado en la alambrada. Pero para agravar el problema, queda sujeto del hocico, algo bastante doloroso. Por suerte, los propietarios del animal llaman a Vida Silvestre. Estos llegan y usando un alicate, desdoblan los alambres hasta que logran liberarlo. Esperemos que para la próxima, el perro sepa por dónde meter la cabeza. Número 13 Cachorros abandonados Una vez más, vemos en este video, extraído de redes sociales, cómo malas personas abandonan a un grupo de cachorritos, y al mismo tiempo, vemos cómo otras hacen lo correcto. Este grupo de cachorritos fue abandonado al lado de la vía, un verdadero peligro, ya que podían haber sido aplastados por un auto. Por suerte, estas personas los rescataron y los llevaron a su hogar. Los cachorritos estaban bastante golpeados por el frío, pero por suerte, ahora tienen un nuevo hogar con personas que los valoran. Número 12 Cisne atrapado en cerca Puede que un patito feo se convierta en un cisne, según el cuento. Pero un cisne atrapado puede convertirse en una presa fácil, más si es una cría indefensa. Y en este video grabado el año pasado por Wildlife Aid, un grupo en Reino Unido, que sería el equivalente a control animal, muestra cómo esta cría de cisne queda atorada en una cerca. Afortunadamente, uno de los rescatistas de Wildlife Aid se pone manos a la obra, aunque la celosa madre del pequeño cisne no deja de atacarlo. Por suerte, el rescatista logra maniobrar bien la situación y lo devuelve con su madre y hermanos al agua, donde se alejan poco a poco ante la mirada del rescatista. Número 11 Tortuga marina con algo en la espalda En aguas abiertas, una tortuga marina podría ver a un humano y seguir su camino como si nada, pero esta tenía un favor especial que pedir. En este clip, tomado de redes sociales y que fue grabado aparentemente hace un par de años, vemos cómo esta tortuga marina se acerca a este hombre que bucea bajo las profundidades, en las aguas de las Islas Bermudas. La tortuga se acerca a él de una forma increíble y aunque es incapaz de hablar, parece decirle de alguna forma lo que quiere al humano, quien sorprendentemente parece entender su deseo, así que procede a retirar a esta criatura que parece ser un caracol de la espalda de la tortuga. Una vez retirado el pasajero incómodo, la tortuga parece estar más calmada y se aleja nadando. Número 10 Zorro atrapado en una red Una vez más, la gente de Wildlife Aid en Reino Unido nos deja unas imágenes increíbles. En esta oportunidad, el video es del año pasado y fue captado por uno de sus rescatistas llamado Simon. En el clip, vemos cómo un zorro se queda enredado en una red. Simon se acerca y haciendo uso de un lazo, inmoviliza al animal visiblemente asustado para facilitar su trabajo. Luego, con unas tijeras y bastante cuidado, el rescatista libera al zorro de la red para luego liberarlo del lazo y dejarlo que emprenda su camino de vuelta a la vida silvestre. Número 9 Cabra atrapada y deshidratada Uno de los problemas más comunes que tienen los animales con cuernos es quedarse atrapados, ya sea en cercas, árboles, entre otras cosas. Este clip, encontrado en redes sociales y que fue grabado por este padre y sus hijos el año pasado, nos muestra cómo una cabra tuvo la mala suerte de quedarse atrapada en una cerca. Al parecer, tenía varios días de esta forma. Uno de los jóvenes, utilizando una cuchilla, corta el tejido de la cerca y la libera, pero una vez liberada, la cabra colapsa, lo que delata el tiempo en que estuvo atrapada sin poder alimentarse o tomar agua. Ya la habían liberado, pero estas personas fueron más allá y le dieron agua y cubrieron del sol. Aunque no se ve en el clip, todo terminó bien para esta cabra, ya que se puso de pie a las horas. 8. Pingüino cazado por orcas Para las orcas, los pingüinos son un suculento platillo, pero no suelen ser presas fáciles de atrapar por su velocidad y pequeño tamaño, pero ahora tienen nuevas estrategias. En este clip, captado por unos afortunados turistas antes del inicio de la pandemia, en aguas antárticas, vemos cómo estos turistas tuvieron la oportunidad de presenciar algo que solo suelen atestiguar solo los documentalistas, ver cómo un pequeño pingüino que está muy lejos del hielo como para ponerse a salvo, escapa de ser la escena de un grupo de orcas al saltar a un bote lleno de turistas. Al principio vemos cómo el pingüino salta cerca del bote en un par de oportunidades, luego parece alejarse, luego da la vuelta ante el acecho de las orcas, pero súbitamente salta hacia el bote, pero para su mala suerte, rebota y vuelve al agua. Pero antes de ser capturado por las ballenas, vuelve a saltar al bote y esta vez es ayudado por uno de los turistas que lo pone a salvo. Suerte que las orcas no quisieron voltear el bote. Número 7. Oso polar hambriento. Hace ya tres años, esta familia, en un área remota entre la frontera de Rusia y Finlandia, recibe la visita de este oso polar. El mismo se asomó por la ventana, atraído por el olor a comida y fuera de llenarse de temor, la familia decidió darle algo de comer a este pobre animal que claramente estaba hambriento. Según información encontrada en la red, el oso volvió en algunas ocasiones más, pero luego dejó de hacerlo. Se cree que pudo ser avistado por alguna autoridad, sedado y trasladado a alguna otra parte, lejos de la civilización. En países como Rusia, Finlandia, zonas de Canadá y Alaska, estas escenas son comunes. Número 6. Ballenas encalladas. Las orcas son ballenas conocidas por sus tácticas en la cacería y por esto tienen el apodo de ballenas asesinas. Con este nombre, muchos preferirían no acercárseles. Pero cuando un grupo de siete orcas quedaron encalladas en la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, un grupo de personas decidió ponerse manos a la obra para rescatarlas. Lamentablemente, una de las ballenas falleció por exposición al sol, pero las seis ballenas restantes fueron llevadas por estas personas amables hasta el agua. Todo este proceso se tardó varias horas y participaron desde los bomberos hasta personas de la zona. ¡Verdadero trabajo en equipo en beneficio de la naturaleza! Filipinas es un sitio genial para hacer turismo. Aparte, sus aguas están rebosantes de vida marina. En este video, captado antes de la pandemia, vemos como una enorme mantarraya está atrapada luego de quedarse atrapada en una línea de pesca. Por suerte, un grupo de buzos estaba cerca del área y se acercan. Luego de revisar la situación, se dan cuenta que uno de los peces que comúnmente se adhieren a la mantarraya era el que realmente estaba ocasionando el problema. Los buzos incitan a la manta a elevarse y luego que lo hacen, uno de los buzos arranca de un tirón al pez y la manta queda libre. Esta situación era complicada. Recordemos que las mantarrayas tienen un aguijón enorme que puede atravesar el cuerpo de un ser humano como si fuese gelatina, pero esta mantarraya supo mantener la compostura ante la situación. Número 4 Koala rescatado del fuego En estas imágenes provenientes del norte de Australia, tomadas en plena crisis de incendios forestales del año 2020, nos muestra cómo este miembro de los servicios forestales le da agua a un pequeño y bastante sediento koala luego de rescatarlo del terreno incendiado. Para aquellos que no lo saben, los koalas no son muy rápidos, así que en Australia, cuando hay un incendio en un bosque, es normal que estos pequeños amigos sean parte de las víctimas. Por suerte, no este amiguito, que fue posteriormente llevado a un área apartada de los incendios. Esperemos que la suerte lo siga acompañando. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me contaras en los comentarios si un animal alguna vez te ha pedido ayuda. ¿Cómo lo ayudaste? Así sabré que está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. Continuemos. Número 3. Puma atrapado. Si ves el video, en un principio puede que parezca un caso de crueldad animal, pero está lejos de serlo. Al contrario, es una muestra de verdadera amabilidad por parte de un cazador, algo poco común pero sorprendente. Este video captado en Utah el año pasado muestra cómo un hombre se arriesga al intentar liberar a un puma que cayó en una de sus trampas destinadas a atrapar coyotes. El hombre sujeta al puma con un lazo y es evidente que el felino no está nada contento. Una vez dominado, el hombre procede a retirar la trampa de su pata. Parece que no es fácil el proceso pero al final lo logra. Ahora viene la parte difícil, liberarlo. La teoría dice que el puma podría atacar al hombre con sus garras, velocidad, fuerza y enormes colmillos. Podría lastimar seriamente al cazador pero una vez liberado, el puma solo muestra los dientes y sigue su camino de vuelta a las montañas. La verdadera experiencia que no se repite en la vida. Número 2 León atrapado en un pozo Si te acercas a un pozo, de seguro esperas encontrar agua y quizá uno que otro pez. Encontrarse a un león no está en la lista, al menos que estés en la India. En el remoto pueblo de Amarapur, Gujarat, un ejemplar de león asiático, una especie casi extinta, cayó en un pozo de agua. Aunque las imágenes son reales, ha sido difícil determinar su fecha. Al parecer, los pobladores escucharon los quejidos del animal y una vez se asomaron, quedaron en shock ante la presencia del león y surgió la interrogante ¿Cómo sacarlo? Intentaron algunos métodos, pero al final solo uno tuvo efecto. Pues usando el ingenio, unas cuerdas y bastante paciencia, los pobladores lo lograron haciendo uso de bastante fuerza, sacar al león fuera del pozo. Posteriormente, el felino fue llevado a un centro de vida silvestre donde permaneció bajo observación veterinaria y posteriormente fue liberado en un área apartada donde esperemos no se metan más problemas. Los leones asiáticos dominaban el medio oriente y parte de Asia. Es una pena que ya quedan menos de 300 ejemplares en todo el mundo. Número 1. Ballena asesina encallada. Corría el año 2020 cuando un grupo de personas encontraron a esta ballena asesina atrapada entre unas piedras luego de que la marea bajase en las costas de Harley, Colombia Británica. El ejemplar era incapaz de volver al agua por lo que las personas se las ingeniaron para mantener a la ballena húmeda ya que de permanecer seca durante algún tiempo la ballena moriría. Fueron más de 8 horas de arduo trabajo hasta que la marea subió y finalmente este ejemplar de orca pudo volver a la seguridad del agua. Esperemos que la próxima no se acerque tanto a la costa. Hasta aquí nuestra top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!